Inmigrantes al día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana patrocinado por Margaret Wong y asociados los super abogados en casos de inmigración Respetar las medidas de las autoridades te mantienen a salvo a ti y a tu familia Yo soy Alicia Lluveres y esto es un resumen de las principales noticias de inmigración Atención médicos, el Departamento de Estado emitió una alerta para informar a los profesionales de la salud en el extranjero sobre la disponibilidad de visas de trabajo tipo H&J para combatir el coronavirus en Estados Unidos Dice el comunicado, alentamos a los profesionales médicos que buscan trabajar en Estados Unidos a participar en un programa de intercambio, particularmente aquellos que trabajan para tratar de mitigar los efectos del COVID-19 que se comuniquen con la embajada o consulado más cercano para solicitar una cita Los trabajadores especializados en el campo de la salud que ya están en el país con visa J1 participando en algún programa de intercambio como residentes médicos pueden extender su estadía consultando con las autoridades pertinentes Seguimos con más informaciones Todo aquel inmigrante que cuente con un número de seguro social y que haya quedado sin trabajo debido a la crisis del coronavirus puede recibir el seguro de desempleo Para solicitar los beneficios de desempleo, te requiere tener un estatus legal en el país ya sea por naturalización o residencia permanente También los inmigrantes que tienen un permiso de trabajo pueden recibir el cheque que emite la quincea de desempleo en los Estados Unidos Por ejemplo, un inmigrante beneficiado con la acción diferida DACA quienes están amparados por el estatus de protección temporal TPS o los que están en proceso de ajuste de estatus en espera de entrevista pero que cuentan ya con un permiso de trabajo pueden recibir los beneficios del desempleo Más noticias de migración UCIS extiende el cierre temporal de sus oficinas suspendiendo así los servicios en persona en sus oficinas locales oficinas de asilo y centros de asistencia de solicitudes para ayudar a frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus Las oficinas de UCIS reabrirán el 7 de abril a menos que el cierre de los servicios al público se prolongue Los empleados que están en dichas oficinas continúan realizando servicios operacionales esenciales que no requieren contacto personal con el público pero sigue proporcionando servicios de emergencia Gracias por su atención Búscanos como Inmigrantes al Día y forma parte de nuestra comunidad informativa Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración Síguenos en Facebook como Inmigrantes al Día Patrocinado por Margaret Wong y Asociados Los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos Más de 40 años de experiencia y 9 oficinas a nivel nacional Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina Llama para hacer una cita al 216-566-9908 Gracias por ver el video